Al amor, contigo y beso y sabré que cumplí a tu soledad No seas lo vencido, no planeé, por favor, yo jugué Va a haber rock para usted, no se olvide Del terror que me dio la TV, la internet Ya te veo en las buenas noches, te voy a sonar En un bar, relajo, escribo y motivo, un viol Lapicero ya lo puedo y te deje en el sol El MC que escribió, lo vivió, lo sufrió Caminaba, pensaba, lo sacaba, remedio Te olvido, superaba, me entraspedirás Otra vez, otra vez Dándose en la cabeza Era a pesar que todo decidió La presión, mi razón, la emoción Me colgué, lo traté, derrope el nivel Y eso, eso, ya que él no te pierda La antena, gozarte, la antena Al hogar, con el rey de la ley Adquirí, producí, vivir, sacreir A pagar, para lo ir a cobrar Y jugar, participar, de mi paz A brindar, recordar, con che La salsa solar, desde ya hasta Me brilla a gozar Me brilla a gozar E gozar, e gozar, e gozar Loto, Loto, OG Beats On me, on me, on me, on me Dándose en la bit Dándose en la acción La la MARizzola F assegurada El распórtimiento La batalla Dándose en la migrisa Dándose en la waving La batalla Gracias por ver el video.